Un amante ensayaré esta noche por ahí Debe haber una mujer que me quiera divertir Me acordiré en la multitud o en un cine de ocasión Puede haber en el teatro una gran función Hoy tengo toda la ciudad para lo que quiero hacer Solo quiero distraer mi tremenda soledad Me puedo amargar, que tan tonto pude ser Como pienso en terminar con mi vida Porque ella se fue, me dejó, se fue de mí, se fue, se fue Que un racho me caiga y me parta en dos Mejor no es así que morir por su amor Que no vale la pena ni una misera lágrima Para que darle más valor Que un racho me caiga y me parta en dos Mejor es así que morir por su amor Por su amor Hizo el acelerador, ya mi carro no da más Dos semanas no se están dándome su libertad Se confunde la razón, todo está mal dentro de mí Y me quito en mi interior, ya no quiero más vivir Hoy tengo toda la ciudad para lo que quiero hacer Solo quiero distraer mi tremenda soledad No me puedo amargar, que tan tonto pude ser Como pienso en terminar con mi vida Porque ella se fue, me dejó, se fue de mí, se fue, se fue Que un racho me caiga y me parta en dos Mejor es así que morir por su amor Que no vale la pena ni una misera lágrima Para que darle más valor Que un racho me caiga y me parta en dos Mejor es así que morir por su amor Que me caiga y me parta en dos 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 Que me parta en dos Que me caiga y me parta en dos Que me parta en dos Que me caiga y me parta en dos Gracias por ver el video.